Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde Fernanda Islas Boutique, donde nos encontramos más que listos el día de hoy y muy emocionados para llevarte un especial, un especial fabuloso. Estamos transmitiendo en vivo. Sahara, buenos días. Son en este momento las 8.56 de la mañana. Buenos días, así es, precisamente para que tengamos que estar muy prevenidos de todo lo que viene, cómo vienen las predicciones para este año 2019, que todavía está comenzando. Así es, un especial que muchísima gente ha esperado, porque son las famosas predicciones, o sea, cómo le va a ir signo por signo a los 12 del Zodíaco y, bueno, pues sobre todo en este año, en este año chino, vamos a estarlo dando ahora, ahora por los signos occidentales, no por los signos chinos. ¡Oh! O sea, nos vamos a ir directamente con los 12 signos del Zodíaco y, bueno, pues este es un regalo astrológico que les vamos a traer a todos ustedes. Así que, no sé tú, Sahara, pero yo estoy más que lista para iniciar con el primer signo del Zodíaco. Pues comencemos. Veamos entonces cómo se presenta el año 2019 para el signo de Aries. Bueno, Aries, que es uno de los signos más intensos a lo largo del Zodíaco y este signo se caracteriza porque a lo largo del 2019, bueno, va a estar teniendo una situación muy espectacular con el planeta Júpiter. Todos y cada uno de los signos van a tener muchas interacciones, pero en el caso particular de Aries, bueno, pues él se va a estar moviendo muchísimo porque Júpiter cae precisamente hasta lo que será el 2 de diciembre del 2019 en su zona, en su novena casa y esto nos habla de ideas y situaciones que van a tener que ver con el movimiento, con el movimiento principalmente hacia el exterior. Esto quiere decir que puedes realizar algunos viajes o puedes conectarte con gente de fuera. Vas a estar mucho más, mucho más en contacto con gente de fuera de lo habitual y esto va a hacer que te muevas rápidamente. Por eso la imagen que seleccionamos para ti el día de hoy es justamente esta energía, esta energía que tiene que ver con el signo de Aries y este cerdito que se mueve rapidísimo y que va a estar sacudiéndose muchas de las energías negativas. Si bien es cierto que vas a crear y tener aventuras memorables con gente que viene de fuera, también sabes que en el amor vas a conectar varios batazos, mi querido Aries, va a ser un año espectacular para ti, vas a tener muchas aventuras y vas a descubrir que las personas que vienen de fuera te atraen mucho más de lo que otras personas te pueden estar atrayendo en su momento. También es una buena fecha, este tiempo será un buen tiempo para viajar, para salirte de la rutina, para movilizarte de diferentes formas, aunque hay algunos momentos en los que vas a sentir que tanto movimiento te pone boca abajo y que te va a costar como que salir de ese pequeño hueco. No quiere decir que sea un mal año para los de Aries, al contrario, en este tiempo fíjate que Mercurio va a encontrarse retrógrado por ahí del mes de marzo, julio y noviembre, bueno pues esto va a llevarte a situaciones en las cuales tendrás que tener muchísimo cuidado porque a pesar de que Mercurio no es tu regente, te puede meter en algunos conflictos que te hagan sentir simple y sencillamente apabullado en cuestiones de tipo emocional, económicas y sobre todo la comunicación que pudieras llegar a tener con otras personas. En este caso también, también el planeta Saturno, el planeta Saturno te va a meter en algunos conflictos bastante fuertes. Con el karma. Sí, recuerda que Saturno principalmente lo vas a estar viviendo en el trabajo, vas a requerir toda la atención en los proyectos y a pesar de que estés trabajando con gente de fuera, bueno pues los proyectos van a tener que implicar muchísima responsabilidad para ti y no se va a entregar la recompensa hasta lo que será finales del 2020, o sea que en 2019 Aries vas a trabajar un chorro, por no decir un chingo, pero los premios los vas a ver hasta el 2020 a pesar de que Júpiter pues esté en un sector que va a ser muy importante para ti. El eclipse que viene el día de mañana, este eclipse va a sugerir muchas responsabilidades que darán cambios importantes, inclusive existe la posibilidad de que algunos arianos empiecen cosas nuevas con mucha mayor responsabilidad y también, también se mostrará un nivel de determinación. Hay momentos en los que vas a estar brillando a todo lo ancho, mientras Marte esté en Aries tus sueños se pueden hacer realidad muy significativamente, así que aprovecha estos próximos 20, 20 días. Es posible también que vayan a ocurrir algunos cambios en cuestiones de tipo sentimental para ti, ya que hay personas que terminarán sus relaciones abruptamente porque como van a andar así de acelerados, enamoradizos, coquetones, si tienes pareja es muy probable que si no cuidas esto te manden a volar, pero eso no te va a preocupar mucho porque tú tienes ganas de divertirte y de hacer las cosas a tu manera, así que le espera en general un año emocionante a los de Aries, un tiempo de aprendizaje y mucho, mucho factor profesional. Recuerden que van a trabajar mucho, pero será hasta el próximo año cuando ustedes puedan cosechar lo que ahora están, lo que ahora están viviendo. Así que pónganle muchas ganas los de Aries porque estas predicciones de verdad que son sumamente intensas. Vamos a descubrir ahora cuál es la predicción que tenemos para el 2019 para el signo de Tauro. ¡Tauro! ¡Ay, Tauro! Bueno, los de Tauro tendrán que tener mucho cuidado en cómo se manifiestan las cosas en su vida y es que Tauro eres un signo que las cosas no te gusta hacerlas a media, simple y sencillamente vas a estar mostrándote muy intenso. Recuerden, recuerden que Urano regresa a Tauro en muy poco tiempo, entonces el tiempo que Urano permanezca en Tauro ya por bastantes años, bueno, pues va a ser un tiempo en el cual te puedes sentir al principio un poco encerrado. ¿Cómo? Muy, muy encerrado, sí. Urano te expande los horizontes, te hace pensar en muchas cosas, pero al mismo tiempo en este año podrías sentirte un poco encerrado, principalmente en tus propias ideas, por eso es sumamente importante que abras tus horizontes, que no te dejes vencer por lo que pudiera aparecer ahí como que de una forma momentánea. Es importante que verbalices tus ideas y que estas puedan tomar forma. Si no, no sirven de nada, Tauro, no sirven de nada, te vas a sentir así como encajonado. Otra cosa que también puede pasar con los de Tauro es que se quieran quedar como mucho tiempo guardados ahí en su cama, descansando o pensando en la inmortalidad del cangrejo amarillo. También hay un fuerte deseo de ser independiente y vas a estar buscando rechazar toda aquella situación de ser dominado o de querer rendir cuentas en un momento dado a cualquiera. Esto te va a llevar a tener un mal humor, Dios, a lo largo del 2019. Nadie te quiere controlar, Tauro. Esto solo está en tu imaginación, así que no tienes que sentirte ni apabullado ni mucho menos molesto. ¿Ni paranoico? Ni paranoico. Urano te va a motivar a hacer algo sorprendente y darás grandes anuncios a lo largo de este año. ¿Cómo qué? Y bueno, pues en diferentes áreas de tu vida, principalmente en lo profesional y lo amoroso. Ten cuidado, Tauro, porque la comida va a ser una de tus circunstancias más vulnerables a lo largo de este tiempo. Así que si ya sabemos que de por sí a los de Tauro les encanta comer, bueno, pues en esta ocasión van a tener triple posibilidad, porque recuerda que el cerdito exalta este tipo de situaciones. No te confíes si estás en un nuevo trabajo, no te confíes. Las traiciones podrían venir demasiado rápido. Vas a trabajar muy duro, muy arduo, te vas a estar moviendo en situaciones de tipo laboral muy arduamente, pero las traiciones van a estar ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, lo siento, lo siento mucho. También, pues tendrás que hacer gala de toda tu paciencia porque, pues, Venus y Júpiter se presentan en la octava casa, trayendo como consecuencias que pudieras estar pidiendo prestado este año y tendrás muchas dudas acerca de cómo hacerlo bien. También tendrás muchas dudas si la gente se te está acercando por dinero, por interés, y también podrías estar cometiendo algunos errores de apreciación. ¡Ay, qué feo! Los viajes de placer serán sumamente importantes a lo largo de este año, pero si permaneces en esta actitud de quedarte así como que en tu cama, entonces, pues no será muy conveniente para ti. Recuerda que te vas a sentir encerrado muchas veces. Entonces, este eclipse que se da el 5 de enero, o sea, el próximo día de mañana, va a tener algunas consecuencias de renovaciones y cambios. Tú entras al año con este eclipse trayendo cambios en tu hogar. Principalmente este año te va a dar por arreglar tu hogar. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios que vas a querer arreglar tu hogar! ¡El establo! Sí, el establo, el chiquero, lo que quieras arreglar, pero arréglalo. Será momento de encontrarte con alguien para celebrar planes que hicieron en el pasado. Así que las personas que estuvieron en tu vida serán francamente importantes para ti, mi querido Tauro. Así que, pues, cuidado con el amor, con las fantasías, con todo aquello que pudiera parecer efímero y que de alguna manera, pues, nada más pareciera pasar a lo largo sin que tomes las precauciones necesarias. Hasta ahí, el signo de Tauro. Llegó el momento en estas fabulosas predicciones 2019 de analizar cómo le irá al signo de Géminis. Géminis, uno de los más intensos protagonistas a lo largo del 2019. Este año 2019 trae grandes retos, muchos, muchos retos, y uno de los principales para Géminis será alejarte de situaciones que pudieran alterar tu salud. El problema principal va a estar en circunstancias relacionadas con la salud. Y esto implica que necesitas tener mucho más descanso, necesitas comer de mejor forma, porque si no, únicamente te vas a estar sintiendo mal y vas a estar malhumorado. También, también es un año para trabajar en equipo, cosa que no siempre te gusta mucho y que no sueles hacer de forma muy fácil. Pues no. Mira, lo importante, Géminis, es que este año tu malhumor puede ser utilizado de buena forma. ¿Cómo? Sí, ese malhumor, si lo sabes canalizar en actividades físicas, podrían llevarte a tener, pues, una mejor perspectiva en cuestiones de tu salud, en cuestiones de mejorar tu salud. También es muy probable que este año los geminianos que no están comprometidos se comprometan a largo plazo. O sea, ¿cómo? No, no, ese es incompatible con Géminis. No, pero fíjate que hay un momento en el que Géminis va a tener que tomar decisiones acerca de situaciones sentimentales. Y es muy probable que se sienta enamorado o que se comprometa por interés. Cualquiera de las dos cosas serán significativas para los geminianos. Si ya estás casado, verás que tu pareja prospera y económicamente van a ser un gran equipo. Esto es algo muy importante porque para Géminis se relaciona la situación económica con la situación de pareja. Esto quiere decir que va a ser mucho más fácil que si tienes pareja hagas algo con esa persona y salgas adelante económicamente a que si tienes una relación donde tu pareja y tú no comparten una situación económica. Las colaboraciones en este año, Sahara, para los geminianos van a ser la clave. Y tendrán fuertes lecciones que les va a imponer el planeta Saturno. Pruebas muy consistentes y muy difíciles en donde ya sabes que los Géminis tienden a sentirse las estrellas, el centro de atención, además de los Leo también. Bueno, pues acá van a vivir momentos muy importantes porque van a poner en práctica muchas de las cosas que han aprendido, pero también será un tiempo para ser menos faroles y mucho más concretos y prácticos también. Aprovecha el magnetismo que traes porque muchas personas se van a enamorar de ti, pero este magnetismo, este atractivo que puedes tener a lo largo de este año 2019, querido Géminis, va a hacer que te sientas como que con un sex appeal mucho más fuerte. ¿Sabes cuáles son sus mejores temporadas para la conquista? Es entre marzo y mayo. Entre marzo y mayo. Así es. Si ya estás casado, ten mucho cuidado. Que no te pesten, claro. Sí, sí, ten mucho cuidado. O es muy probable también que muchos geminianos encuentren al verdadero amor de su vida y dejen a la persona con la que están actualmente y se vayan en búsqueda de nuevas aventuras, pero además se van a ir de bruces porque dirán, ay, ¿sabes qué? Tú sí, tú eres la ideal, tú eres el correcto y de pronto me quiero casar contigo y luego, bueno, si las combinaciones no son buenas, podrían llevarse algunos chascos. Fuertes declaraciones. También tenemos a Venus y Júpiter, se van a estar alineando el próximo 22 de noviembre de este año y ambos, ambos van a estar gobernando la casa del amor verdadero para Géminis. Lo cual será excepcionalmente especial. Así que si no te casas antes del 22 de noviembre, pues espérate un poquito para el final del año porque ahí es donde se va a estabilizar de verdad las relaciones. Las finanzas, las finanzas y el amor vienen muy unidos, se los repito y se los recuerdo muchísimo a los del signo de Géminis porque especialmente ahora vas a contar con situaciones que te van a meter en malos entendidos y en circunstancias problemáticas a menos que estés en pareja o con la pareja adecuada. También van a querer realizar algunos viajes, pero este año no es muy bueno para realizar grandes desplazamientos. Al contrario, necesitas tener un poco más de descanso. Hay una circunstancia en la cual se habla de un cierre, de un momento en el cual hay una catarsis y este tiempo de catarsis más fuerte para los Geminianos se va a dar alrededor del 14 al 20 de septiembre. Ahí también vas a obtener fama y logro, pero algo se termina de una manera muy fuerte y muy intensa. Y toda esa proyección que tú quieres Geminiano se va a estar dando en tiempos muy adecuados para ti, pero en los cuales también tienes que poner muchísimo de tu parte. Así que no está tan sencillo para Géminis, así que vale la pena que pongan extrema atención. Ahí tenemos las predicciones para el signo de Géminis. Llegó el momento de saber ahora cómo irá cáncer en el 2019. Cáncer que es uno de los signos más intensos, pero también más favorecidos de este año 2019. Es un año en el cual tu vida profesional estará mucho más asentada, como que has venido dando pasos en firme y bueno, este año la gente te va a ver como un ángel que llega a su vida. Como una verdadera bendición tras varios años de haber demostrado flexibilidad, adaptabilidad o inclusive aunque no quisieras, bueno, te traían de arriba para abajo. Es un año en el cual vas a disfrutar muchísimo de aquellas cosas que te gustan, de los placeres de la vida, como la música, como la comida, como el estar en familia, pero principalmente vas a estar disfrutando mucho del amor. Urano es un planeta que va a ser muy importante para ti porque cae en esta décima casa para los de cáncer y esto habla de trabajo, trayendo un poco de inestabilidad en algunos sectores que ya no te hacen feliz. Sin embargo, estos cambios te verán obligado a emprender algunos proyectos en solitario como te gusta más que nada. Es muy importante que sepas, cáncer, que este año vas a brillar muchísimo más si tú haces las cosas por ti mismo y no estás esperando que venga otra persona a resolverlo. La buena noticia es que desde el momento en el que Urano se traslada fuera de Aries y llega a Tauro, pues esto va a animar muchísimo lo que es tu vida social y también los movimientos que tengas. Vas a querer estar de vacaciones mucho más oportunidades que antes. ¿Mini vacaciones entonces? Mini vacaciones, pero muchas a lo largo del año y esto va a estimular tu creatividad y tus ideas, lo cual se van a tornar también muy humanitarias. Todos sabemos que cáncer tiene un carácter de la rejujurria. Es solo fama. ¿Solo fama? ¿Tú crees? No, yo creo que es más allá de la fama. Y estos periodos en los cuales pasas enojado vas a perder tiempo que podría ser muy fructífero, por lo cual yo te invito a que si tienes alguna situación en la cual no te sientas del todo bien, lo más importante será hacer un poco de ejercicio a lo largo del día y eso te va a reanimar. Es posible también que hayas estado aprovechando económicamente algunos periodos importantes del año 2018, pero que no hayas logrado cerrar tratos y concretar. Entonces, ahora todo aquello que pasaste anteriormente, todo eso que trabajaste, que sudaste muy fuerte, bueno, pues ahora va a tener una buena rentabilidad. Fíjate, el 16 de julio, que es una fecha importante para los de cáncer, y bueno, pues puede traer estrés económico y sus compañeros pueden volverse muy conflictivos. Sí, y es parte de los enojos que pueden traer, precisamente porque nos encontramos en un periodo muy intenso de eclipses que van a afectar fuertemente a cáncer. Recuerda que cáncer lo rige la luna. Y es en la época de cáncer, ¿no? Más o menos. Ahora, el eclipse del 25 de diciembre de este año va a ser simple y sencillamente maravilloso para ti. Sí, casi un año, pero va a suceder. Es probable que también encuentres compromisos a largo plazo y ya sean de sociedades breves o de largos matrimonios. Aquellos que están solteros tendrán oportunidad de llegar a buenos tratos y buenos acuerdos en este tiempo, en el cual se sentirán plenamente complacidos por las cosas que van a estar llegando. Así que cáncer, te va a ir muy bien. Vamos ahora a descubrir cómo están las cosas para el signo de Leo. Leo, que es uno de los signos más controversiales del año 2019. Bueno, Leo, este va a ser un año que de verdad te va a encantar y te vas a sentir como en la cima, tal y como te gusta, Leo. Eso pensé. Este es un año en el cual podrás expandirte en todos los sentidos. Nada más esperemos que no sea físico. Eso pensé también. Wow, estás muy pensativa el día de hoy. Si no tienen pareja, los de Leo podrán poner mucho de su parte asistiendo a eventos sociales, arreglándose y emperifollándose más que de costumbre. Quedarte guardado o estancado en algún lugar no va a ser tu mejor estrategia. También hay que mantenerse muy abierto a todo tipo de situaciones emocionales. Fíjate que los de Leo van a vivir una espléndida temporada de vida amorosa. Ah, qué bueno. Van a ser geniales en el amor. Y bueno, también, si ya encontraron su amor verdadero, recibirán más atención y cariño por parte de su pareja. Habrán planes emocionantes para el próximo tiempo. Inclusive, no importa la edad que tengas, podrías estar pensando que si ya encontraste tu amor verdadero, podrías estar pensando que las cosas van tan de maravilla que quizás te vayas a vivir con esa persona o te cases. Este es un año que te trae diferentes eclipses para revisar las metas establecidas desde tiempos anteriores. Fíjate, también te va a ir mi querido Leo, que vas a estar pensando en aquellas metas que estableciste desde el año 2017. También vas a estar analizando mucho los cambios que han ocurrido a lo largo de este tiempo. Y te vas a preguntar si tus amigos, tu pareja, son lo que realmente te beneficia. Para los que digan que sí, que están felices porque realmente han encontrado muchísima plenitud, bueno, este será un tiempo de avances vertiginosos. Van a ser avances muy rápidos, avances en los cuales se van a sentir pues que todo está sumamente favorable para ustedes. También es un tiempo para aprovechar aprovechar y hacer uno o dos viajes, pero largos, llenos de amor, sobre todo con su pareja. Muchos probablemente estarán realizando viajes de luna de miel. La décima casa va a estar llena de honores. Así que de verdad, Leo, vas a brillar por todo lo alto. Y es una etapa dorada porque Urano, transitando por Tauro, esto va a hacer que aproveches este tiempo de una manera inmejorable. ¿Cuál es la décima casa? La décima casa es la casa del trabajo. ¡Ah! Y entonces por eso van a brillar. También, también, Saturno te va a dar muchas lecciones, pero fíjate, estas lecciones vienen básicamente rondando tu sector del trabajo, pero también el sector emocional. Por eso es que hablamos de compromisos a largo plazo, muy largo plazo. Muchos de los Leo trabajarán en áreas creativas que les permitan desarrollarse. ¡Ah! Y un pequeño inconveniente. ¡Ay! Un pequeño inconveniente. Vas a estar más hambriento que de costumbre. Como león. Así que como león vas a estar muy, muy hambriento. Así que toma tus precauciones, Leo, y que te vaya maravilloso. Vamos ahora con el signo de Virgo. Virgo que presenta muchas características positivas para este año. Sí, ya sé, ya, ya sé, Virgo. Estás impaciente. Estás deseando que las cosas vengan rápidamente. Este es un tiempo en el cual conseguirás hacer cambios necesarios para tu vivienda y tu enfoque será principalmente en tu hogar. Esto es muy bueno porque tanto el amor te hará vivir momentos plenos y felices, como también estarás muy ocupado en mejorar todas las áreas de tu vida. Esto te va a poner un poco nervioso. Es un año de muy buena suerte para los de Virgo, quienes van a recapacitar acerca de algunas decisiones que tomaron en el pasado y van a empezar a hacer los ajustes importantes. La casa número cuatro, que es la casa de la familia, de los padres principalmente, va a ser la que reciba algo importante, ya sean herencias, también podría ser ayuda económica por parte de los padres o inclusive buenos consejos. Saturno estará atravesando tu quinta casa. Esto quiere decir que tiene que ver con el amor y la descendencia, lo cual indica que será un año dedicado a los asuntos privados más que a los asuntos públicos. Entonces, querrás estar como muy discreto y muy guardado. También es muy probable que la familia aumente para muchos de los Virgo, ya sea porque tengas hijos o porque tengas nietos o porque tengas un nuevo ejado. Sobrinos. Sí, también. La relación de pareja va a estar un poco complicada porque a lo mejor tu pareja no va a ser tu centro de atención. Eso no quiere decir que no le quieras, pero tal vez tendrás que esforzarte un poco más porque esta persona va a estar sumamente demandante de lo que representa el amor. Deberás descansar un poco más, Virgo. Sobre todo, yo sé que tú no tienes ningún tipo de dificultad para hacer varias cosas a la vez. El problema es que tu cabeza no para y entonces estás ocupado todo el tiempo, Virgo. ¿A poco no? Los de Virgo que me están escuchando en este momento, todo el tiempo están pensando y pensando. Entonces, tanto la comida como el descanso será muy importante que la lleves con equilibrio para que no haya ningún tipo de problema. Ahora, Neptuno estará en el ángulo de los malos entendidos, sobre todo en el trabajo. Por eso será muy importante que en los momentos en los que te sientas en crisis, literalmente boca abajo, tengas mucho cuidado donde inviertes tu dinero. Y si tienes algún tipo de socio, también te manejas con impecabilidad con tu socio, pues podrías tener una situación en la cual una sociedad se termine abruptamente. Al final del año tendrás muchos avances en el amor y es posible, es posible para los que están solteros que también lleguen a un compromiso de largo plazo, pero este compromiso podría hacerte sentir un poco presionado en la primera parte del año, pero la segunda será muchísimo más placentera. Recuerda hacer ejercicio constantemente, Virgo, porque si no, las consecuencias simplemente serían nefastas para ti. Es momento de ir y descubrir cómo estará Libra, Libra a lo largo del año 2019. Y vaya que Libra tiene muchas cosas interesantes e importantes sobre las cuales vamos a platicar, porque Sagitario, Júpiter estará en Sagitario. Y esto para Libra es muy importante, porque te ayuda a mejorar considerablemente las habilidades que tienes de comunicación en todas sus formas, lo cual traerá amplios beneficios, sí. Te vas a ver así como el angelito de todas tus amistades, en tu trabajo te van a reconocer muchísimo, vas a tener muchas cualidades que ahora se van a poner en la palestra simple y sencillamente porque vas a poder comunicarlas de una mejor forma. También vas a querer figurar más que nunca y eso te llevará a tener muchas dudas de la lealtad de la gente que está a tu lado. ¿Por qué? Porque como vas a estar figurando y vas a ser una persona que va a brillar muchísimo, pues las demás personas van a estar queriendo estar a tu lado o aprovechándose de tu fama y tu buena fortuna. Colgarse de ti. Exactamente. Estos últimos tiempos del año, bueno, los últimos tiempos del año más bien, van a ser sumamente agitados en cuanto al amor, en cuanto a diversiones y en cuanto a viajes. Vas a querer viajar muchísimo, vas a querer moverte mucho, pero tienes que equilibrar tus finanzas porque si bien es cierto que vas a ser muy popular, pues también debes de elegir de forma correcta qué es lo que quieres hacer a lo largo de este tiempo para organizarte de buena manera. Además, si trabajas en las ventas, bueno, ¿qué te puedo decir? Te va a ir de maravilla. Todo lo que sea ingresos variables para los libranos va a ser muy positivo. Como comisiones, por ejemplo. Exactamente. Todos aquellos que trabajan por su cuenta, pero que venden algo. Y las ventas por internet van a ser muy buenas y van a estar muy favorecidas para ti. Si estás optando ahora por un nuevo trabajo, el eclipse del 2 de julio, puede traer competencia de un amigo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ya sé que te vas a encabritar por eso. Va a ser una de las cosas que te vaya a traer más enojado a lo largo de este tiempo. ¿Por qué? Porque de repente vas a estar abriendo esa linda boca contando, oye, no, es que fue muy fácil. Fíjate que le hice así, así, asá. Y ese amigo de repente va a decir, ah, pues este pudo yo porque no puedo. Y te pone competencia. Y entonces te va a poner competencia, pero va a ser una competencia mala onda, una competencia desleal. Por eso yo te decía que vas a estar un tanto molesto con estas situaciones, pero además vas a estar dudando de quién en quién sí puedes confiar y en quién no. Pero fíjate, por otro lado, en las circunstancias del amor, febrero va a ser un mes, bueno, ¿qué te puedo decir? El amor en febrero va a ser para encontrar un romance duradero y una nueva luna de miel. Así que para todos aquellos al inicio del mes, del año del cerdo, bueno, pues van a poder encontrar a alguien que realmente sea súper importante. Pero ustedes, pero si ya tienes pareja, fíjate mucho cuidado, no te voy a cachar. También, también harás muchas escapadas románticas, te moverás mucho en el sentido amoroso. Sí, es que vas a estar muy atento a otras cosas. Por eso tienes que tener mucho cuidado con las traiciones de parte de amistades. Algunos obstáculos que te pondrá Saturno en frente te harán pasar algún tiempo agitado. Sin embargo, sin embargo, tienes una bendición por ahí en el sentido de que las cosas te van a ir con muy buena fortuna. Así que prepárate para brillar porque será un año simple y sencillamente espectacular para todos los de Libra. y escorpión, ¿cómo le irá a escorpión? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cómo te irá a escorpión en este año 2019? Bueno, será un año cargadito, cargadito, pero cargadito de buena fortuna económica. Y es que escorpión, mira, vas a estar intenso y apabullante, pero te vas a querer poner en condición tanto física como emocional. Las situaciones de tipo sentimental van a ser redundantes. Es un año para ideas y proyectos que darán frutos. Estas ideas y proyectos vienen desde años anteriores, pero ahora los vas a llevar a la práctica. Vas a empezar a hacer muchas cosas. No te digo que todo va a ser miel sobre hojuelas. Habrá momentos en los que te sientas boca abajo. Pero Júpiter en general será muy generoso con sus recompensas, regalándote un mejor bienestar económico de lo que has vivido en los últimos años. Aguas, porque eso también te va a llevar a despertar el hambre voraz. No me agrada este año en ese sentido. Pero bueno, todo sea por ganar pesos. Nada más que sí, este año los escorpiones vamos a tener que estar muy cuidadosos con nuestro peso. No sé si ya lo has notado, pero este año va a ser mucho más intenso que el año pasado, que el final es del año pasado. Habrá muchos proyectos que quieras poner en marcha para lo cual vas a requerir aislarte. Y una de las mejores formas de aislarte es ponerte tus audífonos y trabajar, trabajar, trabajar sin hacer mucho caso de lo que están haciendo a tu alrededor. ¿Sabes? Una recomendación, una recomendación importante para los escorpiones será no andar leyendo muchas noticias. Yo creo que este año voy a dejar de seguir en mis redes sociales tantas noticias porque de pronto, de pronto uno se... Se saturas. Te metes en eso y el escorpión va a estar muy de lleno en eso. Es súper importante que hagas buena mancuerna con algunos otros signos. En este año trabajarás muy bien de la mano con Capricornio. Vas a trabajar fabulosamente con Sagitario. Vas a hacer grandes negocios con Virgo. Vas a estar muy intenso con Leo. Y vas a tener también buenas ideas con Cáncer. También el planeta Júpiter te da esa expansión económica que sugiere que puedes tener una repercusión fuera del lugar donde tú estás trabajando ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu fama puede llegar más allá de lo que estás teniendo ahora. Ya sea fama porque tú quieras o porque no quieras. O sea, puede ser buena o mala. Sí, puedes convertirte en Lady tal cosa o Lord tal cosa. Y bueno, esto traerá situaciones económicas considerables o puedes llevarlo por un camino de la expansión profesional y hacer que tu negocio se expanda o tu profesión brille por todo lo alto. El trabajo va a ser muy intenso a lo largo de este año. Así que si pensabas que no ibas a hacer gran cosa en este año 2019, prepárate porque inclusive el estrés va a estar ahí, vas a andar así, se te va a andar subiendo la presión por todas las cosas que tienes que hacer. Marte va a iluminar tu décima casa con honores y logros. Esto quiere decir que el trabajo va a estar muy favorecido con honores y logros, lo cual va a traer buenos beneficios económicos. Pero también es muy probable que tengas que realizar algunas mudanzas. Habrá quien se vaya de casa para independizarse. Habrá quien se compre una casa mejor y se cambie. Habrá quien le ofrezcan un trabajo fuera de aquí y sea mucho mejor y tendrá que cambiarse hasta de estado o de país. Aguas. La persona que hayas conocido en los últimos meses del 2018 y que hayas comenzado a tener una relación puede ser algo que te lleve a ser duradero. Si no, no le pongas demasiada atención al amor a lo largo de este tiempo. No te compliques tanto. Mira, dedícate a hacer dinero. El amor va a estar siendo algo que se va a estar moviendo muy rápidamente y podría no dejarte los dividendos que tú quieres. A nivel familiar tendrás que hacerte cargo de algunos compromisos económicos de otras personas lo cual no te va a hacer sentir muy agradecido por esto y pueden estar surgiendo tus malos humores. Sin embargo, Urano traerá a tu lado personas que sean sumamente creativas y vas a compensar esa parte a nivel económico. Así que ponle las pilas mi querido escorpión porque las cosas van a estar súper positivas para ti en muchos sentidos. Sagitario, Sagitario, tendrás este año 2019 mucho, pero mucho trabajo, mucho trabajo y las recompensas serán en todos los ámbitos de tu vida. Serás testigo de un crecimiento en el romance y en el amor en la relación con tus hijos, con tu pareja y también con tu familia. La salud va a ser algo que tengas que poner en consideración. Hay que tener mucho cuidado con aquellos padecimientos que te habían estado dando lata y que es el año para poder corregirlos. Si te niegas a corregirlos, te van a dar dos, tres sacudones bastante fuertes. Te pasan la factura con recargo. Así es. Recuerda que Júpiter está en tu signo, lo cual te hace brillar por todo lo alto y vas a destacar muchísimo este tiempo en el trabajo y también en el amor verdadero, en el amor verdadero, pero esto solamente se va a dar si tú circulas socialmente. El amor no lo vas a encontrar en las redes sociales. Ah. No lo vas a encontrar metido en una computadora o en un teléfono celular. Lo vas a encontrar circulando socialmente. Hay que hacer ejercicio y sudar, ahora sí que literalmente sudar como puerco para mantenerte en buena forma. Marte estará transitando por el signo de Aries entre enero y febrero, lo cual va a convertir al comienzo del año en algo muy emocionante en cuestiones de tipo romántico, pero, pero la estabilidad sentimental vendrá más adelante. También es probable que quieras hacer algunos movimientos y algunos viajes repentinos, son cosas que se te van a ocurrir de último momento y vas a decir, ay, tengo ganas como que de irme de viaje, bueno, agarro mis maletas y me voy. A Europa. A Europa, a Uroapan, a Ucu, a Progreso, a donde sea, pero vas a estar muy movido. También entrarás en contacto con personas que tengan gran influencia en tu vida, ya sea para positivo o negativo, por eso tienes que estar muy claro con quién dejas entrar a tu vida. También habrá personas que quieran interesarse de una manera muy importante en lo que estás haciendo. Esta gente puede ser un tanto metiche, así que a esas personas tú les vas a parecer demasiado atractivo, pero déjalos fuera de tu vida si no te vas a complicar demasiado la existencia. Urano y Marte van a iluminar tu sexta casa que es una casa muy importante que tiene que ver con la salud y el trabajo que se tiene que realizar con uno mismo. Entonces se presentarán nuevos proyectos en los primeros dos meses del año. Esto también va a hacer que si no estás flexible puedas cometer algunos errores, así que descansar en la primera parte del año no es una prioridad a la que debas dedicarte. Más bien recuerda, hay que moverse y moverse con rapidez. Urano te va a estar enseñando a ser flexibles y aprender a adaptarte fortaleciendo aquellos puntos que debes de fortalecer y repasar los puntos flojos y desde los puntos flojos del cuerpo hasta los puntos flojos en todo lo que tiene que ver con lo que hagas. Por eso es muy importante que no dejes pasar cada una de las oportunidades que se te presente a lo largo de este tiempo, de este año, que va a ser simple y sencillamente fabuloso. Mira, tienes todo, todo Sagitario para recompensarte de aquellos tiempos en los que las cosas no fueron tan maravillosas, sin embargo, va a depender de cómo te estés moviendo y de quién esté a tu lado. Llegó el momento de saber cómo le irá a Capricornio. Está Capricornio este año para ti, Capricornio. ¿Por qué? Pues porque si 2018 fue un año en el que no la tuviste nada fácil. Recuerda que Saturno está transitando por tu signo. Es cierto. Entonces, pues esto le está dejando las lecciones más fuertes a Capricornio. Pero recuerda que Saturno primero te da los golpes y después te va aflojando poco a poco. Primero te estrangula hasta asfixiarte y ya después te va soltando para que agarres un poquito más de aire. Es importantísimo que los Capricornianos no se sientan apabullados ni se sientan así como que oye, todo lo que yo he hecho, ese sentimiento de víctima que luego suelen tener en algunos momentos los Capricornianos. Capricornio, es importantísimo que sepas que Saturno, el tránsito de Saturno en tu vida vino a marcar una tendencia súper importante porque te permitió ver lo que no estaba bien y corregirlo. Si tú no quieres corregirlo, entonces sí vas a pasar las de Caín, vas a pasar por momentos muy intensos, muy fuertes, vas a pasar por circunstancias en las cuales no te vaya como tú quieras. Ahora, ahora hay que crecer y hay que aprender a dejar que otros te ayuden, te apoyen y porque vas a tener a lo largo de tu vida en este año muchos angelitos que van a estar apareciendo para ti. la familia se va a poner muy en contacto contigo y van a estar muy pendientes de ti. Saturno imparte sabiduría y madurez en tu signo lo que se va a ser muy evidente para los capricornianos en este periodo sobre todo cuando vuelva a ser tu cumpleaños ahorita estás prácticamente iniciando esa etapa que te va a llevar a consolidar muchas cosas. Saturno te va a enseñar a centrarte en un objetivo principal, este objetivo puede ser tu matrimonio el trabajo el tener algo que mostrarle inclusive habrá muchos capricornianos que digan sabes que tengo ganas de escribir y armen un blog hagan publicaciones o inclusive lleguen a hacer un libro o sea esto va a ser un tiempo de mucha creatividad recuerda que capricornio una de las fortalezas que puede llegar a tener es su inteligencia ellos brillan por su inteligencia y por su sabiduría y tienen mucho que compartirle al mundo pero tienen que tomar la responsabilidad de aquellos errores que cometieron en el pasado uno de los problemas que tiene capricornio a lo largo del 2019 es que si no entiende que la soberbia es una situación que traes ahí muy muy adentro entonces te va a llevar la tía de las muchachas o sea hay que ser más humilde sí pero la humildad para capricornio es entender que no lo sabes todo dejarse ayudar y que no tienes toda la fuerza para hacerlo tú solito todo ok y esto es muy difícil para capricornio porque recuerda que les gusta trabajar tras bambalinas y en solitario pero en esta ocasión a pesar de que hay una parte del año en la cual vas a poder hacerlo habrá otra parte del año que implique un mayor compromiso de tu parte y esto va a hacer que tengas que hacer mucho esfuerzo físico abril abril va a ser un tiempo en el que vas a tener influencias muy favorables a nivel económico va a ser un tiempo muy positivo pero el mejor momento profesional para los capricornianos llegará en octubre cuando júpiter forme un ángulo con venus y este planeta pues gobierna la casa de los honores para ti entonces realmente vas a obtener cosas muy positivas mientras tanto tienes que irte preparando ahora mucho de esto que tú quieres cosechar lo vas a cosechar evidentemente de forma mucho más fuerte a lo largo del año 2020 o sea que también estaremos sembrando mucho para el 2020 para cosechar entonces hay que tener paciencia y dejarse ayudar urano va a iluminar tu casa del amor esto quiere decir que puedes llegar a estar en mejores condiciones de tipo sentimental y vas a tener como que esta esta empatía con tu pareja si no tienes pareja vas a encontrar alguien también para realizar cambios importantes a lo largo de tu vida pero tienes que dejar de ser egoísta y tienes que dejarte ayudar y sobre todo dejarte querer capricornio porque si no las cosas no van a ser tan buenas como podrían ser llegó el momento de descubrir cómo le va a ir al signo de acuario a lo largo de este 2019 uy acuario este año será el que muestres todas las decisiones que has tomado en el pasado si son acertadas si fueron buenas si fueron de la fregada si realmente no lo hiciste bien porque este es un año muy movido para ti Júpiter Júpiter está ubicado en tu casa de la amistad de esperanzas y deseos entonces para ti este año puede ser un año de brillo pero también es un año de realizaciones conocerás gente fascinante te sentirás atraído por gente que le guste viajar que le guste moverse que tenga planes de expansión pero esta expansión también se traducirá en mayor apetito todos vamos a tener hambre no todos no todos pero hay unos signos que están más marcados para todos aquellos acuarianos que son muy muy delgaditos al final del año van a quedar con unos kilitos de más algunos se van a ver muy bien los que no son tan delgaditos se van a ver comprometidos en su peso así que hay que poner pues mucha mucha importancia en esto también es probable que el trabajo tengas pues un carácter como que un poco intenso y tal vez lo que estás haciendo ahora aunque te deje buen dinero no sea lo que realmente te guste entonces aquellos acuarianos que están encerrados mucho tiempo en su oficina van a querer moverse van a querer estar de un lado para otro van a querer hacer cosas que les lleven a viajar a expandirse y también a tener vacaciones un poco más prolongadas pero si tu trabajo es un trabajo godines que no te permita más que una semana al año de vacaciones bueno estarás pensando seriamente en renunciar así que antes de hacer una decisión intempestiva piénsalo bien hay que hay que tener en consideración que los acuarianos van a estar pasando por muchas dudas sobre todo en el hogar y la familia porque ese será un punto en el cual le van a dedicar mucho énfasis habrá acuarianos que decidan mudarse en los próximos tiempos la presencia de urano hace imprescindible lo que pueda ocurrir en el sector de la compañía en el sector del amor en el sector de con quien quiero estar pero también te hará sentir que puedes lograr cosas mayor de mayor valor en pareja habrá acuarianos que decidan casarse mira que esto es difícil ¿eh? sí 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 los cambios podrían ser abruptos a nivel sentimental y siempre van a ser mejor vivirlos en pareja de una forma mucho más positiva también es probable que haya cambios de trabajo cambios de ciudad cambios de amistades los cambios van a ser vertiginosos lo cual te hará moverte con mayor rapidez si de por sí los acuarianos les encantan los gadgets este año van a vivirlo a todo volumen se van a enchufar se van a enchufar con todo lo que tiene que ver con lo tecnológico también van a estar mucho más sociales van a frecuentar más amistades que hace tiempo que no veían van a ampliar su círculo social de amistades pero también puede ser que tengan una relación en la cual algunas de esas amistades te quieran llevar al baile así que ten cuidado con negocios especulativos porque podría ser que no sean tan de buena suerte y te pongan contra el piso cuidado con esa parte por lo demás acuariano estás en muy buenos aspectos para que te vaya extraordinariamente bien así que toma tus precauciones y vamos ahora con el último de los signos por supuesto Pisces uy Pisces se acerca el año más brillante para tu carrera profesional en serio sí brillarás Pisces por todo lo alto Júpiter te va a ayudar a hacerte de prestigio de un nombre y vas a continuar trabajando igual de duro pero ahora sí vas a ver los beneficios te va a encantar brillar por todo lo alto y hasta te vas a poder volver un poco más vanidoso tendrás mucha suerte en repetidas ocasiones a lo largo de este año Pisces que bueno Pisces ya no vas a ser Pisces ahora vas a ser Pisces Pisces tendrás tus prioridades en el orden en el que vayas poniendo las cosas que son importantes para ti pero la misma tendrás que ser flexible ay Pisces perder el tiempo durmiendo en esta ocasión no va a ser nada bueno vas a tener que moverte con mayor rapidez y hacer cosas que te hagan mantenerte activo a lo largo de este tiempo sin embargo también podrías encontrarte seguro en una zona de confort y esto no va a resultar grato porque sabes que el año si tú te quieres quedar en una zona de confort te va a poner contra la pared y entonces vas a tener que vivir experiencias muy difíciles y dolorosas así que mejor fluye fluye con el agua ahora sí que flojito y cooperando va a haber muchas personas que tengan una gran influencia sobre ti elegir a las adecuadas será la parte que te haga dudar sí obviamente no dejarás de ser Pisces vas a seguir dudando en tus finanzas tendrás un giro súper positivo te sentirás fuerte optimista feliz radiante y también querrás comerte literalmente al mundo esto quiere decir comida y otro tipo de comidas otro tipo de placeres otro tipo de placeres también Urano dará mucha creatividad y te permitirá utilizar esas habilidades que tienes para lucirte en el año 2019 también tendrás que poner mucho énfasis en los romances vas a andar de un enamoradizo primero por aquí luego por allá luego por otro lado y puede ser que termines dejando a tu pareja pero tú vas a seguir conociendo gente que de alguna manera te va a resultar súper interesante o sea también tendrás una presencia relevante a lo largo de este año con personas que pues te pueden ayudar vas a conocer gente influyente gente que te ayude a subir a lo más alto cuidado también con una persona que puede ponerte muy triste o muy enojado porque te pueden traicionar estas traiciones vendrán principalmente a lo largo del mes de julio en los eclipses te van a hacer ver a la gente que no está siendo sincera contigo pero es bueno porque vas a poder darte la oportunidad de ver quién sí y quién no esto te va a hacer que sudes la gota gorda pero pues ni modo tu carácter generoso se va a poner de manifiesto y vas a ayudar a gente en situaciones difíciles los problemas de salud que hayas estado experimentando bueno finalmente se van a recuperar y el amor será la única forma de alcanzar tus sueños un amor sincero y verdadero pero esto vendrá en la última parte del año en la última parte del año en donde pues seguramente la vas a pasar mucho mejor que al principio así que pisis échale muchas ganas porque las cosas van a ir simple y sencillamente maravillosas para ti maravillosas para ti y bueno yo soy Fernanda Islas y espero que te haya gustado este especial que he preparado para ti el día de hoy que lo compartas a través de tus redes sociales y también que se lo pongas a las personas que sabes que les interesan estos temas de tu familia yo estoy segura que muchas cosas muy padres vendrán para muchos signos próximamente vamos a estar hablando de otro tipo de predicciones vamos a tener también las predicciones de acuerdo a nuestro nuestro año como nos va a ir en general que es lo que nos trae el año del cerdo conforme nos vayamos acercando a este momento recuerden que el año del cerdo entra en el mes en el mes de febrero así que tenemos todavía muchas cosas de que hablar mañana por lo pronto tenemos eclipse y este eclipse pues si tú no tienes información acerca de él te pido que vayas a la transmisión que hicimos el día de ayer porque ahí Sahara está toda la información así es es muy importante que usted se entere que este año en nuestro canal de YouTube bueno nuestro canal somos Kimosabi en el canal de YouTube de Ferislas Mística pues va a encontrar usted por secciones ahora por secciones más sencillo se puede suscribir y también en otras redes sociales como Instagram piérdale el miedo a Instagram allá le esperamos así es en Instagram nos puedes encontrar como Ferislas guión bajo Mística ahí estamos y hablando del canal de YouTube estamos como Ferislas Mística ahora también me puedes seguir en el Facebook y en el Twitter en el Twitter estamos como arroba Islas Fer y en Facebook pues ya lo sabes estamos siempre por aquí en Ferislas Mística para mí ha sido un gran placer compartir contigo este fabuloso especial espero que tengas un extraordinario día y nos volvemos a escuchar por aquí o ver quien sabe cómo vendrá el destino el próximo lunes gracias Sahara gracias hasta el próximo lunes sale bye según lo 33 y ko y gracias ś vi aquí no Gracias por ver el video.